a sesiones ordinarias de la Cámara en los próximos días. Si es ley, a ambas cámaras. Si es solo el presupuesto, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Pero estamos dispuestos, estamos listos para poder atender tanto la emergencia sanitaria. Hay una serie de inquietudes por parte de la opinión pública respecto de este plan. Por ejemplo, el asunto de los aguinaldos y las prerrogativas laborales que tienen los funcionarios. Tendrán que ser voluntarias. Un decreto, lo digo con todo respeto, del Ejecutivo, jerárquicamente, constitucionalmente, la ley debe estar por encima de él. Es decir, si es una ley general, como es la Ley Federal del Trabajo, que establece el aguinaldo y el salario como un derecho irrenunciable, entonces, quienes se sometan a una donación voluntaria, es asunto de ellos en el momento de solidaridad. Así lo entiendo yo. Pero no se puede aplicar el decreto por encima de la ley. Lo mismo con el salario, ¿verdad? Lo mismo con el salario. Recuerden que el salario es un derecho, es una prestación que la Constitución y la ley definen como irrenunciable. Entonces, para que proceda y se destine a un fin distinto el aguinaldo, tendrá que el trabajador, el funcionario, endosar su cheque a la causa noble que se propone. Pero la ley está por encima de cualquier decreto. Ya por último, una reflexión al respecto de la situación con el precio del petróleo, las estrategias que se están tomando. ¿Usted observa algún tipo de... Estoy revisándolo. La Comisión de Energía del Senado de la República está revisando con mucho cuidado lo que está pasando. Es un mal momento. Se tiene que rediseñar la estrategia de Pemex. Se tiene que establecer ahora, frente a la pandemia y frente a todo lo que en el mundo está sucediendo, recomponer y establecer una nueva estrategia en este caso concreto del petróleo mexicano. Muchas gracias, senador. Gracias. Gracias.